Juan, ¿cómo tú calificas ese vehículo que se trajo en la residencia del Dr. Valera? Mira, las casualidades ocurren, pero es muy sospechoso que un vehículo que venga del interior pase lo que pase en la casa del síndico, eso deja mucha suficacia. El síndico está haciendo una gestión decente en beneficio del Partido de la Liberación Dominicana y hay gente que le molesta cuando se gobierna, como dijo Juan Bo, servir al partido para servir al pueblo. Eso molesta mucho ahora mismo. Se hace una gestión decente, a muchos les molesta hacer una gestión decente.